Bueno chicos, pues muy buenas a todos, soy Soriloco y os voy a enseñar una batallita que hicimos en Springfield, White Tiger, Twinkie y yo, y resulta que decidimos sacar los tres láncelos, ¿de acuerdo? Y bueno, el vídeo se resume un poco a qué puedes hacer cuando juegas en equipo y qué puedes hacer cuando sacas láncelos, básicamente, aquí os pongo un poco de cámara rápida para que veáis un poco el avance y no os tengáis que tragar todo el camino que hicimos, Pero bueno, la cuestión fue que teníamos que llegar al spawn y una vez en el spawn acribillar al enemigo, básicamente, entonces fue eso lo que hicimos, nos acercamos todo lo posible, aquí tuvimos unos pequeños percances, pero bueno, fácil solución, tiramos todo por delante, ¿sabes? Y vamos a quitarnos toda la mierda encima, y nada, seguimos avanzando, seguimos avanzando, hubo un momento que algún enemigo tiró hacia la izquierda de su spawn, por lo tanto se fueron hacia el medio de la pantalla, Pero como nosotros queríamos centrarnos en lo que era el centro, no sea mentira, el respawn del enemigo, avanzamos hacia ellos, y siempre apoyando un poco unos con otros, hasta casi llegar, como estáis viendo ahora mismo, ¿Veis? Aquí, por ejemplo, nos cargamos ese carnage, acabamos con aquel Leo, creo que es, que lo estoy viendo un pequeño aquí ahora y no se aprecia. Y bueno, aquí ya estábamos delante del enemigo, básicamente, fue un... a ver quién podía más, la verdad, estuvo súper bien, porque tuvimos bastante suerte, no nos hacían polvo fácilmente, ¿sabes? Salía un enemigo, boom, lo reventábamos, salía otro enemigo, boom, lo volvíamos a reventar. ¿Veis? Aquí estábamos yo y White Tiger, acababan de matar hace muy poco a Twinkie, y Twinkie había vuelto con Rino. Bueno, estaba viniendo con Rino, y nosotros pues aquí en el spawn esperando. Sale otro Rino, le empezamos a disparar, y otro cae. Como estáis viendo ahora, las muertes son todas nuestras. Alucinante, de verdad, o sea, el atracón que nos pegamos de reventar al enemigo fue impresionante. O sea, no nos daba tiempo ni a recargar ni siquiera las Orcans. El mismo Pi me preguntaba, ¿qué, Soriloco? Porque le dije unas batallas antes, es que Lancelot no me acaba tal, es un robot que no me acaba de gustar. Y justo cuando terminamos esta partida, Koji me dice, ¿qué, te arrepientes de lo que has hecho antes, no, Soriloco? Y yo, guau, ya te digo, tío, le hemos hecho polvo, chaval. Bueno, estamos en el minuto 6.50 del mapa, y como veis acaba de palmar el lance. Lo que hacemos es, yo saco Fury para no tener que ir otra vez hasta el enemigo, e intento cubrir un poco el mapa, pero bueno, como estáis viendo, o sea, no quedan enemigos, ¿sabes? Nos falta coger balizas y ya está. Ahora intentamos acercarnos todo lo más posible. La verdad es que el del Carnage estaba muy pesado con los Zeus, las cosas como son. Total para no conseguir nada, ¿sabes? Pero bueno. White Tiger seguía reventando ahí delante, o sea, fue impresionante. Como veis ya estaba también Twinkie allí, y claro, yo dije, yeh, voy a acercarme, ¿sabes? Aquí palmo White. Yo empecé a tirar por aquí, por el hueco. Fue bastante bien, la verdad. Pienso que ayudé un poco desde la lejanía. Y se quedan en el respawn solos. Y bueno, ahora básicamente, con el Fury empezamos pues a bajar vida, bueno, yo por lo menos. Empecé a bajar vida a lo lejos. Le vuelvo a tirar. Y ya tengo otra vez aquí el apoyo. Así que, me empiezo a despreocupar, básicamente. No problem. Y a la marcheta. Vamos, la partida, ahora mismo, sin ni una baliza roja. Y tan solo quedan dos enemigos. Uno que está muerto. Y el otro que ahora lo enganchamos. Vamos, que es todo nuestro ya. Fue, la verdad, una victoria totalmente merecida. Las cosas como son. Aquí, disparando a Fury a menos de 30 metros. Pillo esta última baliza. Y sale un Lancelot ahí, chaval. Y dices, pero, pero, ¿cómo sale un Lancelot? Ahora, ¿sabes? Vamos a casar lo último Lancelot. Muy loco. Y ya veis lo que dura el Lancelot. Era imposible que durase más. Imposible de la vida. Bueno, la partida está ganada, tíos. O sea, aquí no queda nada. No queda ni el Tato ya. Nos lo fundimos, como veis. Y bueno, os quería enseñar esta victoria porque me pareció bastante divertido. Y nada, me hice siete bajas. Un daño de 936.000. Y por detrás quedó White. Y justo abajo Twinkie. Los tres en orden, ¿sabes? Y bueno, súper bien, la verdad. Espero que os haya gustado. Y nada, un saludo a todos, tíos. ¡Chao!